Bulgaria asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea y lanza un mensaje de unidad en plenas negociaciones del Brexit. Así lo dijo el embajador de Bulgaria ante la Unión Europea, que manifestó hoy en una rueda de prensa cuáles son las prioridades de la presidencia búlgara. Ahora más que nunca Europa debe mantenerse unida, ahora que uno de sus miembros está a punto de salir. La única manera de avanzar es trabajando en equipo. El embajador expresó también la importancia del futuro de los países de los Balcanes que quieren formar parte del club comunitario, como lo son Macedonia, Montenegro, Serbia o Albania. Entre los aspectos que impulsará Sofía, el embajador mencionó la mejora de la conectividad desde el punto de vista del transporte, las telecomunicaciones y la energía, además de avanzar en la Unión Económica Monetaria. También está en la agenda la reforma del sistema de asilo, después de que en la cumbre de líderes celebrada en diciembre, los países mostraran su voluntad de llegar a un acuerdo de aquí a junio de 2018.